les recuerdo seguimos aquí con el secretario de movilidad y transporte Rufino León platicábamos del TUSOBUS la lo que ha venido a ayudar de alguna manera con estos reajustes que ha habido también en lo que es el carril confinado en cuestión de las alimentadoras en cuestión del transporte convencional ¿Cómo se está trabajando secretario? Bien Carmen mira desde que el primer día que llegué a Pachuca que fue en marzo del año pasado que el señor gobernador Omar Fallez me invitó a venir a ayudarle lo primero que me dijo oye traemos ahí toda una polémica sobre el TUSOBUS la gente no lo quiere entonces me dijo yo voy a campaña y lo primero que tengo son reclamos y él con toda esa visión que tiene lo que me dijo hay que analizarlo yo voy a hacer lo que la gente quiere si la gente dice que no sirve lo tenemos que quitar ¿No? Entonces analízalo ¿Qué hicimos Carmen? Formamos un grupo interdisciplinario invitamos al Instituto Politécnico Nacional invitamos a la UNAM invitamos a dos organismos internacionales especialistas en movilidad y obviamente nuestro equipo técnico de trabajo a la Secretaría de Movilidad entonces este subsecretaría hicimos un estudio hicimos un análisis y teníamos tres opciones uno quitar el TUSOBUS si realmente no funcionaba dos cambiar el esquema así es y mandarlo a las laterales que también era muy costoso es decir en lugar de que fuese al centro y la otra era hacerle mejoras finalmente el grupo interdisciplinario decidió que habría que mejorarlo cosa que nos pareció muy prudente y ¿Qué hicimos en síntesis Carmen? Este realineamos el TUSOBUS que como ustedes se acordarán de pronto venía sobre los carriles sobre todo de la troncal de la Felipe Ángeles y de pronto te tenías que abrir en un tema complicado que eso provocaba inseguridad vial entonces rehicimos el diseño geométrico le estamos buscando accesibilidad a través de la implementación de elevadores que empezaremos este año de escaleras también y el tema básico es las alimentadoras ¿No? Se hicieron bajo un esquema que nosotros consideramos no tan adecuado se hicieron bajo un procedimiento de de demanda inducida es decir tú trazas tu ruta de de alimentación del TUSOBUS y entonces buscas que la gente baje esa ruta el tema es que nuestra cultura y nuestra conducta como usuarios siempre queremos viajes de puerta a puerta. Sí de que donde lo paramos ahí se tiene que paralizarnos la parada y se queda. Entonces eso era complicado para la gente ¿Qué es lo que hicimos? Readecuamos todas las alimentadoras teníamos 22 incluso hoy tenemos solo 19 lo que hicimos es cambiar el modelo y lo hicimos bajo otro procedimiento que se llama este polos de atracción es decir en lugar de que pedirle a la gente que baje a donde está la ruta lo que hicimos es tratar de acercarnos lo más posible ir en donde la gente se reúne para tomar el transporte público ha sido muy funcional esto nos ha permitido cosas muy importantes la básica Carmen hemos reducido el subsidio que anteriormente el gobierno otorgaba el TUSOBUS que era de 5.5 millones de pesos hoy solamente subsidiamos con 1.5 millones que eso también lo digo abiertamente eso nos ha colocado en ser el tercer sistema masivo más importante del país el primero es León Guanajuato el segundo Ciudad de México y el tercero es Pachuca entonces un tema no menor otro aspecto muy importante es que reducimos la evasión de pago tenemos un problema aquí este muy atípico de muchas ciudades que un 37 por ciento de usuarios yo le decía al gobernador pues por sus pistolas no pagaba no entonces la gente este se subía al sistema la invitamos a pagar no pues es que yo yo no pago al servicio no nos hicimos todo un operativo nos fuimos como 15 días todo el personal de la secretaría nos subimos a los camiones sobre todo alimentadoras invitamos a la gente a que pagara por dos razones uno porque el pago constituye su derecho al seguro del usuario y el segundo porque les explicamos que finalmente el hecho de que paguen su pasaje nos permite traer mejores niveles de eficiencia entonces reducimos del 67 por ciento al 4 por ciento entonces eso nos ha dado mejores números no está al 100 por ciento también lo tengo que decir pero ha funcionado mucho mejor la atención de eso es básico también que es lo que hicimos nosotros el primer día que llegamos hicimos una encuesta de satisfacción al usuario encontramos muchísimas inconformidades justamente corroboramos todo lo que omar falla no se había dicho este mucha inconformidad la gente no quería el tusobús decía hoy me tardo mucho más tiempo que antes hoy gasto más y entonces a raíz de eso es que hicimos todo este estudio hicimos una segunda encuesta en marzo del año pasado e hicimos una tercera en julio y la verdad es que los índices de aceptación y de satisfacción de los usuarios son mucho mejores vamos en ese trayecto en tusobús nosotros la instrucción del señor gobernador es llegar a subsidio cero y si eso sucediera que va a suceder nosotros vamos a ver cómo le hacemos pero no vamos a subsidiar el año próximo en tusobús y eso nos colocaría como el único sistema masivo del país no subsidiado que también es un tema importante el tiempo se nos va bien rápido el transporte convencional cómo quedó te explico ahí qué es lo que estamos haciendo llegamos y encontramos muchas quejas de la gente se dolía mucho de la atención que tenía el personal de la secretaría como tú sabes uno de los esquemas básicos del gobernador Omar falla es cero tolerancia a la corrupción cero tolerancia a prácticas irregulares qué es lo que hicimos empezamos a apretar por ejemplo el tema de supervisión en campo en tiempos pasados por ejemplo los supervisores no iban a ciertos municipios a ciertas comunidades empezamos a apretar mucho que eso obviamente no es nada popular hemos tenido inconformidades de los transportistas redoblamos esfuerzos para fortalecer ahí el tema de inspección vehicular para que los vehículos estén buenos en buen estado e hicimos pues realmente una limpia en las oficinas de servicios hoy por hoy la gente tiene una atención personalizada tenemos una oficina de quejas y sugerencias y obviamente la atención personalizada del secretario para cualquier inquietud que ellos tengan estamos trabajando en eso y otro tema y también importante que estamos fortaleciendo ahí todo el esquema de sustitución vehicular para que te des una idea en un año hemos sustituido dos mil unidades que eso es inédito como lo hemos hecho pues obviamente citar a los concesionarios concientizarlos ahí la importancia de que traigan buenos vehículos vincularlos ahí con esquemas de financiamiento que les den tasas baratas quitamos abiertamente lo digo carmen lo que antes pasó que sea no pues es que una comisión no pues cuál comisión es aquí el tema es como claro logramos que que la comisión la tenga el concesionario para que tenga mejores unidades entonces eso nos ha permitido te reitero que en un año hayamos sustituido dos mil unidades que es inédito en el estado estamos mejorando el transporte convencional vamos a llevar los servicios que hoy presta de de manera centralizada la secretaría los vamos a llevar a las coordinaciones territoriales porque lo que no podemos nosotros eh admitir es que la gente venga desde Huejutla por supuesto que todos se queden en sus zonas y sus regiones ¿no? Hacer un trámite y luego como en tiempos de revista vehicular los tres primeros meses se nos atura ahí mucho la gente pues imagínate viene la gente está cuatro cinco seis horas tiene que pagar traslados tienen que pagar comida tiene que pagar este otras cosas que finalmente no son convenientes vamos a hacer llevarle los servicios de la secretaría a las regiones territoriales para efecto de que sus trámites se hagan en tiempo y muy razonable perfectísimo no se me va a ir sin que me platique la evaluación de este primer año de gobierno los indicadores cómo estuvieron claro que sí Carmen pues mira la verdad es que yo estoy muy contento este no por mí no por Rufino por el equipo que tenemos por el apoyo que hemos recibido del señor gobernador la vez que nos fue muy bien en los indicadores que que se le iba a evaluar que planteamos nosotros este cuatro aspectos fundamentales en el tema tus o bus el índice de satisfacción del usuario es decir cómo encontramos el tus o bus que hemos ido haciendo y hoy qué es lo que la gente piensa un segundo aspecto también importante son los tiempos de espera es decir cuánto esperaba la gente en cuando nosotros llegamos contamos el tus o bus y cuánto tiene que esperar hoy para poder trasladarse en ese aspecto cuando llegamos había esperas de hasta 10 o 12 minutos entonces la verdad es que en términos de movilidad eso es mucho tiempo la gente prefiere sobre todo si va a sus trabajos y va a llevar los niños a la escuela si va a alguna cita médica dice yo de estar esperando mejor tomo un taxi aunque gaste más tomo el convencional entonces hemos reducido de una manera importante hoy los tiempos de espera son entre 7 y 8 minutos pero obviamente vamos a es parte del indicador a ir bajando ese tiempo en términos de uso de satisfacción del usuario cuando llegamos realmente tenemos una inconformidad más del 50 por ciento de la gente no quería el bus o bus hoy vamos remontando de manera muy positiva andamos más o menos en el 75 por ciento con las mejoras con el tema de comunicación con la gente otro indicador es el tema de uso de la bicicleta en la ciudad como sabes hicimos un gran bici estacionamiento ya en la estación del tusobús de telles vamos a hacer una estrategia integral de movilidad en bicicleta en pachuca que nos permita integrar redes para que la gente se pueda subir conectar con universidades conectar con estaciones importantes del tusobús del convencional buscar que la gente pueda moverse de una manera distinta en en la bicicleta y el cuarto indicador que nos evaluaron justamente es el grado que hemos logrado de ordenar un poco el transporte en términos de supervisiones en territorio que llevamos más de mil operativos es decir casi tres diarios un poco más y en términos de revista vehicular que también hemos remontado con diferencia hacia otros años hoy hemos revistado en un año casi nueve mil unidades cosa que antes no pasaba estaba muy relajado el tema entonces son indicadores que en este año nos fue muy bien el reto del gobernador es incluso ahora evaluar cada seis meses eso nos compromete mucho más y superar lo que se hizo en el primer año pero estamos en eso yo muy agradecido siempre con el apoyo de Omar Fayad pero yo quiero comentarte algo sea el tema de la movilidad lleva implícitas muchas otras cosas es decir el gobernador Omar Fayad está trabajando mucho en traer empleo al estado en propiciar inversiones como sabes trece mil quinientos millones de pesos no es cualquier cosa tema claro importante se están propiciando más de siete mil quinientos empleos directos el tema de la universidad digital el tema de buscar cosas que nos permitan tener un lugar específico a nivel nacional que lo está logrando el gobernador Fayad pero el tema es que en todo eso está inmerso la movilidad entonces no podríamos hablar así es de grandes desarrollos si no tenemos una movilidad eficiente no podríamos hablar de incentivar el tema de cultura de educación si por ejemplo los jóvenes o la gente que estudia pues no tiene un sistema de movilidad adecuado entonces estamos trabajando en una visión traitero que nos permita que al centro de todas las políticas que tome el gobierno pues justamente estén las personas y no los vehículos secretario el tiempo es muy corto le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en el contrario carmen muy agradecido de estar en tu programa le esperamos en una próxima adelante y a usted le invitamos a que se quede en este espacio lo vemos en una próxima entrevista y y y y y